Muy bien, al móvil de exteriores, Mari con voz. Gracias, lo habíamos anticipado, la situación que se estaba viviendo en las inmediaciones de Atlético Tucumán. Esto se debe precisamente a las medidas que lleva adelante la policía de Tucumán conjuntamente con la municipalidad para impedir que los vendedores, ambulantes, aquellos feriantes que se encuentran generalmente los días jueves aquí puedan instalarse. Esta medida corresponde a una determinación de la justicia. Los feriantes se han sorprendido con esta medida porque ellos aseguran que no tenían conocimiento de esta situación y de estas medidas, ¿no? De este desalojo. Buen día, señora. Sí, buenos días. Valeria, Valeria Corbalán, me llamo yo. Sí, así es. Pasó lo mismo que con Villa Luján. Nunca nos avisaron. Nosotros nos presentamos hoy a trabajar como todos los jueves y nos dimos con que realmente no nos pudimos poner y la verdad estamos muy mal, ¿no? Porque es un día. Nosotros vivimos el día. Nuestra familia vive de nosotros y es un día que no trabajamos, un día que no llevamos el pan a la casa. ¿Hace cuánto que ustedes se instalan aquí? Hace 30 años. Esta feria está hace 30 años. Es una feria donde, qué sé yo, la gente viene, ¿no es cierto? Participa el Vallo y participa todo Tucumán. Inclusive esta gente de otros lados que vienen a ver, ¿no? Es una pena realmente. Bien, muchas gracias. Bueno, señora, usted también trabaja aquí, ¿no? Como feriante y se da hoy con esta noticia. ¿Tenían ustedes información de que podían suceder estas medidas? No, no sabíamos nada nosotros. No nos ha dicho nada, ni siquiera nos ha dicho esta semana que no vengan a trabajar. No es justo. Nosotros de aquí vivimos de la feria. Nosotros también pagamos impuestos de la feria. Nosotros que vivimos acá en Tucumán, ¿cómo posible nos puede cerrar la municipalidad así? No sé, no tengo palabras más únicas. Puedo decir eso. Bueno, permanecer ustedes aquí en este lugar hasta tener una respuesta. Sí, vamos a seguir, esperar día a día en que sea, pero que nos soluciona para trabajar. Nosotros, yo tengo hijos, cinco hijos, y de eso yo vivo, de esta feria. Gracias. Bueno, esta es la situación que se genera, ¿no? Los feriantes que han llegado a este lugar de trabajo. Ellos aducen que no han tenido conocimiento, que no han sido notificados sobre esta medida. Los cortes de tránsito son bastante importantes, ¿no? Se da en todas las calles que comprende la cancha de Atlético Tucumán, tanto en la calle Chile, La Prida, donde nos encontramos en estos momentos, 25 de mayo, y Bolivia. Sí, ustedes observan la presencia policial. Hemos intentado también charlar con las autoridades que llevan adelante estas medidas de fuerza, pero bueno, en estos momentos no se encuentran aquí en el lugar para poder también tener las palabras de ellos y conocer sobre la disposición que ha determinado la justicia ante esta situación. Nosotros lo anticipamos a primera hora en A la Siete, y hoy con el móvil estamos directamente desde el lugar para llevar toda la información de lo que acontece en esta zona. Adelante ustedes. Muy bien, muchas gracias, Mari. Hasta aquí la mañana de A la Siete. No se vaya, no se vaya, instantes más y hasta las 10. Estaremos acompañándolos con A la Siete Plus.